El santuario de Santa Teresa de Los Ángeles, en la localidad de Arapa, se ha convertido en el lugar de peregrinación más importante de nuestro país. Este lugar privilegiado, donde descansa la primera chua de Chile, trata de entregar lo que la iglesia en nombre de Cristo ofrece al peregrino, la palabra y la oración. Hoy, el santuario está inconcluso, y aún queda mucho por construir y mejorar. Nuestra cuenta es 69. Etnia Vores 752, del Banco Teresa de los Ángeles. No nos dejes a medio camino. Fundación BCI